Arrastre de tierra, tumbas sepultadas y maleza fue lo que encontraron familias este día de muertos en el Panteón de El Palmar. En su visita a sus fieles difuntos se llevaron la sorpresa de que no encontraban sus tumbas ante el arrastre de tierra que dejaron las recientes lluvias. Porque imagínense yo mi padre no lo encontraba, tuve que pagar para que me limpiaran aquí y me pegaran la cruz porque me quebró mi copa. Tuve que andar escarbando, mire toda la tierra que quité, no lo encontraba, mi papá anduve hasta que fui, vinieron los muchachos y buscaron del año y aquí es y se empezaron a escarbar y aquí estaba mi papá, la cruz estaba quebrada, tapada pues con mucha tierra. El problema no termina ahí, toda vez que hay mucha tierra en ese lugar, por lo que piden a la dirección de Panteones resuelva esa situación debido a que pagan cada año la perpetuidad para que se mantengan en buenas condiciones esos recintos. ¿No se le da mucho mantenimiento a este lugar? No, la verdad que no, yo quisiera que aquí nos apoyaran a los que estamos de orilla, porque mire, imagínense ahorita tengo que subir una bodega acá, 7 mil 500 me están cobrando. ¿Para que no esté abajo? Para que no esté abajo mi padre. ¿Esa fue la solución que le dieron? Que porque la administración otra no hacían nada, pero mucha gente no encuentra a sus difuntos, andan desesperados buscando. Esta situación no solo se presentó en el Panteón de El Palmar, las quejas también surgieron en el Panteón de las Cruces. Pero hay muchos árboles, por ejemplo en la tumba de mi suegro, los árboles, necesito una motosierra ahí, ya cortamos con machete, están muy descuidados y el impuesto son casi 500 pesos. 500 pesos cada año por persona fallecida, no por tumba ni por terreno, es por persona. Entonces se requiere que así como uno cumple con los impuestos, que el gobierno también cumpla con el mantenimiento. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.